No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un video y este video es de Beverly Hills 90210 y bueno es de estos muñecos que me encantan, batallé para conseguirlos todos, no saben lo que batallé el primero que conseguí fue este que viene siendo el de Luke Perry, lo encontré ya tiene tiempo y ya después ahorita les voy a ir contando como conseguí los demás pero si el fue el primero que conseguí morí por tenerlo y bueno pues ya lo tengo pero si bueno vamos a empezar con el video, aunque bueno ya habíamos empezado verdad no pero vean, este es el programa, de hecho tengo aquí la serie de la temporada 1, ni siquiera lo he abierto porque este lo encontré y dije ya lo quiero nada más como que para mi colección para ponerlo este ahora si que de display con ellos el programa lo pueden encontrar por ejemplo me parece que está en Amazon, me parece que está en Hulu ah porque ahí es donde yo lo veo cuando lo quiero ver y les digo este es el de Beverly Hills 90210, así es mi programa, estos buenos son todos los personajes es así como que de la playa de Beverly Hills, California, todo esto, o sea onda de allá, toda la onda de allá pero si ese es y bueno este programa fue, empezó en 1990 y estuvo hasta el año 2000 tuvo 10 temporadas, básicamente una temporada por año, todo hasta el 2000 y bueno esos chicos se volvieron súper súper populares o bueno esos son las muñecas pero por eso mismo les hicieron muñecas porque fue súper popular fue todo un hit el show primero tenemos a Kelly que viene siendo, ella es Kelly Taylor viene siendo, la actriz fue, o es Jenny Garth y bueno pues esta ropita no es su ropita original, le puse algo como que simulando algo que ella hubiera usado en el programa porque ella era súper fashionista, inclusive la escuela se iba vestida con ropa así muy fashion porque les digo que eran Beverly Hills los aretes de ella si son los aretes originales, vean trae un corazoncito su cara se parece muchísimo, creo que estas son de las muñecas que más se parecen de todos, los años 90 sacaron como que diferentes muñecas de diferentes series y siento yo que estos muñecos en particular fueron de los que mejor hicieron los que mejor simularon sus caras, los que mejor moldearon sus caras porque se parecen realmente mucho, mucho, mucho a los actores si ustedes han visto la serie o si conocen a los actores estarán de acuerdo en que son muy similares entonces les digo, ella se supone que es la actriz Jenny Garth en su personaje de Kelly Taylor ella yo la conseguí, les digo, no la conseguí su ropa la bolsita si es de ella esta yo ya la tenía, de pura casualidad la tenía entre mis bolsitas que ya ven que luego compro accesorios de Barbie, bolsitas y esa bolsita ya me había salido entonces estaba checando a ver si de casualidad tenía su ropa y no tenía su ropa pero si tenía su bolsita entonces bueno le puse este vestido y le puse la bolsita con la que originalmente va entonces sus aretes, cuando yo la compré a ella, ella la compré en Mercari fue cuando la ordené y venía nada más con los aretes con los puros aretes y bueno, no traía ropa, no traía zapatos entonces le puse, les digo, este vestido y le puse este, esos zapatos también así como que con corazones porque pues como tiene corazón la bolsa entonces bueno, le puse estos ella viene siendo Kelly Taylor y ahora tenemos a Brandon Walsh este viene siendo Brandon Walsh este es el único que tengo con su ropa original con excepción al pantalón porque el pantalón, si tenía yo el pantalón original pero estaba bastante dañado entonces bueno, pues se lo cambié por este y pues le quedó, le quedó bien pero esta viene siendo su chamarra vean, es así como de gamusa esta realmente parece una chamarra de verdad esta gruesa la camisa también es su camisa original la camisa está bastante dañada no sé si lo hacen a ver ahí está como rota y así pero ese no se la quise cambiar porque dije, bueno, está abajo de la chamarra entonces bueno, así se la dejo él sí es, vean, vean que guapo este viene siendo Brandon Walsh y el actor es Jason Priestley ok, y la siguiente es esta que viene siendo Brandon Walsh o bueno, sí, pero la actriz es Shannon Doherty ella es esta muñeca esta muñeca esa muñeca como les digo de Brandon Walsh que ellas si ven las manos las tiene diferentes a estas si pueden ver estas las tienen como dobladas esta y esta también porque esta les cuento que batallé mucho para conseguirla yo tenía mucho, mucho, mucho que quería esta muñeca esta era como que de la que más más quería porque ahorita les cuento muy bien la historia pero ella es como que la pareja de este entonces a mí me encanta él y yo dije yo quiero a Brenda quiero a Brenda y no, la encontraba más barata de 35 dólares 40 dólares en eBay algunas en caja algunas con ropa nada más pero pues sí los precios estaban algo caros entonces encontré a una persona que estaba vendiendo la pura cabeza o sea, literal la cabeza por 10 dólares y ya cuando me dio me salió en 14 decidí comprarla entonces bueno pues esa es la la historia de por qué su cuerpo es diferente ya después me fui al tianguis y pues le busqué obviamente un cuerpo que le combinara en cuanto al tono entonces bueno pues encontré este que es una de las Barbies de los noventas y por eso es que las manitas se las ven diferentes estas tienen las manos hacia abajo y aquellas no porque en realidad este no es su cuerpo o no es su cuerpo original yo se lo cambié y pero bueno no importa se ve linda yo con ya la tengo así que es lo importante la ropa obviamente tampoco es la de ella pero quise ponerle algo parecido al estilo como lo hice con estas otras este ella normalmente traía un gorrito entonces le puse este gorrito le puse esta camisa porque originalmente ella viene con una camisa blanca como con un una corbata y trae unos shorts de este color también trae unas botas nada más que las botas son similares nada más que en negro y bueno yo no tengo las negras le quise poner esas tenía otras tenía botas negras pero dije no quiero las botas así como vaqueras como ella las usa preferí ponerle esas camisas entonces le puse estas le puse les digo este short y esta camisita los tres botones simulan la corbata la gorra pues les digo es así entonces si viene con los todavía con los aretes pues si los traía y bueno pues es así está muy bonita entonces les digo ella viene siendo Brenda Walsh el personaje de Brenda Walsh me encanta esa muñeca y bueno ahora vamos con Donna Martin esta viene siendo Donna Martin y bueno Donna Martin la actriz es Tori Spelling y si conocen a Tori Spelling no me dejan mentir que está igualita esta muñeca me encanta esta tuve la suerte de encontrarla en el Tianguis esta no la compré yo nueva o ni la ordené ni nada por el estilo sino que la encontré en el Tianguis Corri con la suerte de encontrarla traí otra ropa se la cambié le puse esta ropa que me pareció como muy más al estilo de algo que usaría Donna en la serie los aretes si son los aretes originales que ella trae y bueno nada les digo le puse este como tipo short y le puse estos zapatos que creo que le combinan perfectamente bien entonces bueno pues si esta es Donna me encanta ella es una de mis favoritas es que todas todas realmente todas se parecen la Kelly ni se diga todas pero me encanta esta muñeca es una de mis me refiero no solamente a los personajes sino que de todas mis muñecas es una de mis muñecas favoritas y el último que les voy a mostrar es Dylan Dylan McKay Dylan oh my gosh yo toda la vida estuve enamorada de Dylan que viene siendo Luke Perry que en paz descansen Luke Perry vean que bien está hecho este muñeco el pelo super moldeado super bonito se le junta acá atrás como lo usaba él trae su arete porque él era un chico malo y pues usaba arete la camisa esta ropa no es la ropa original yo le puse esta porque él originalmente venía con una con una chamarra roja una camisa me parece que negra y la cham camisa negra como playera y luego la chamarra roja y bueno el pantalón era así de este color como khaki entonces le puse algo como simulando la ropa original hice lo mismo que con ellas le puse ropa como simulando la que traía originalmente y bueno pues le puse estos zapatos que también traía unos zapatos negros así que sí y pues creo que quedó muy padre les digo este yo lo conseguí en el tianguis tuve la suerte de encontrarlo en el tianguis y me encanta está súper bonito este muñeco todos de hecho están muy muy bonitos están súper súper bien hechos como les digo son de los mejores siento yo que de todos los muñecos que han hecho así como que de celebridades siento que son como que de los que más más se parecen en comparación a otros vaya porque sí realmente sí se parecen muchísimo y bueno les voy a platicar un poquito sobre la serie ya no tanto de los muñecos sino de la serie y para que si no han visto el programa para que lo vean o no tienen que verlo pero para que vean de lo que se trataba la serie vaya la serie se trata de esos eran Brandon y Brenda los mellizos ellos vivían en Venezuela entonces el papá de ellos le dan un ascenso pero le dan un ascenso y se tienen que mover a Beverly Hills 90210 y deciden moverse entonces se cambian de casa se van a vivir a Beverly Hills un dato chistoso bueno en el primer episodio es como que chistoso porque Brandon en la antigua escuela donde ellos vivían en Venezuela él era como que el chico popular de la escuela y Brenda realmente no era como muy popular era como muy calladita muy así como que nadie le hacía caso y él era súper popular el chico más popular de la escuela llegan a Beverly Hills van a la escuela y resulta que Brenda se vuelve súper popular este no le hacen caso Brandon queda en el olvido y Brenda le está confundido así como que ¿qué está pasando? yo soy el popular no puede ser odio este lugar pero lo que pasa es que Brenda conoce a las chicas a Kelly y Donna entonces sí Kelly es la chica de la escuela como que la súper la más popular la chica más popular de la escuela viene siendo Kelly ella es como que la niña rica que todo mundo quiere ser ella y todos los niños quieren salir con ella entonces tenemos a Donna que viene siendo también muy rica ella es este su papá es creo que un es un productor creo que el papá de ella es un doctor o algo así el de papá de ella es un productor o una cosa así o sea tiene mucho dinero el papá de ella también entonces ellas son como que mejores amigas entonces resulta que ellas dos se topan con Brenda la chica nueva y dicen ay está bonita ella podría ser nuestra amiga y ella dice si podremos ser amigas entonces ellas tal vez se vuelven amigas y por eso es que ella se vuelve súper popular porque se vuelve amiga de ellas ellas la aceptan de inmediato y se vuelve pues se vuelve amigas y pues ya Brandon se queda así como que yo era el popular y bueno luego tenemos también a Dylan que Dylan era el chico malo de la escuela Dylan era el chico que ahora sí que andaba en moto que tenía los aretes él era el chico ahora sí que el chico que típico que el mecánico bueno hagan de cuenta o sea él era como que un chico malo chico malo entonces este pero chico malo de esos así de que de que te caen bien o sea no chico malo de que haga malas cosas sino que así como que rockerón como así así entonces con el tiempo de lo que se trata la serie como les digo ya los presenté a todos pero lo que trata la serie más que nada es de que como les digo ellos llegan y se trata del ajuste como ellos dos los mellizos Brandon y Brenda tienen que adaptarse tienen que adaptarse a la nueva escuela sobre todo él que no está acostumbrado a a no ser popular y Brenda estar acostumbrada a a no ser popular ahora ser el centro de la atención y aparte agreguenle que ellos no tienen mucho dinero y ahora son amigas de oye ahora es amiga de estas chicas que lo tienen todo tienen los mejores carros tienen las mejores ropas tienen unas casas enormes y ellos no saben nada de eso ellos no saben como a lo mejor convivir como entonces fue un cambio de cultura muy grande entonces se trata el programa de eso de que como este o inicialmente el programa se trata del ajuste de cultura del shock del todo el cambio y como ellos se ajustan pero el programa se volvió tan popular tan tan popular que empezaron a agregarle otro tipo de problemas le agregaron por ejemplo racismo violencia doméstica violencia contra los animales adicciones drogas embarazos juveniles problemas mentales salud mental o sea empezaron a agregarle muchos otros problemas este sexualidad todo ese tipo de cosas entonces la gente se volvió loca el público se volvió loco porque no había un programa como tal en la televisión sobre todo enfocado en jóvenes estamos hablando de jóvenes haciendo todo ese tipo de cosas que a lo mejor en algún momento ya o sea o a lo mejor muchos lo hacen pero no realmente se hablaba de ello ahora a lo mejor estamos en esa es como que ya más este ya se habla más de ciertas cosas en esa época era como que no no eso no los jóvenes no hacen eso no hablemos de suicidio no hablemos de drogas no hablemos de eso y llega un programa donde hablan de todo y es como que boom todo el mundo viéndolo entonces se volvió súper popular aparte agreguenle el tipo de programa que o sea como hacían cada historia era como que muy padre escenas muy fuertes pero a la vez tenían la parte divertida de los jóvenes las chicas bonitas los jóvenes guapísimos entonces pues era como que pues si se volvió así grande o sea fue una explosión eso en cuanto a parejas del programa teníamos a a Brenda y a Dylan Brenda la nueva chica que antes era así súper calladita se vuelve novia del chico malo el chico canijo de la escuela entonces este ellos se vuelven pareja y pues les digo yo por eso quería esos dos muñecos porque eran los los pues la pareja como que verdad más popular vaya solo tenemos a Dylan y a Brenda y después tenemos también como pareja a Kelly y a Brandon porque pasa el tiempo y resulta que Kelly se enamora de Brandon y Brandon de Kelly y felices para siempre entonces se vuelven novios ellos luego tenemos la pareja de les digo de Dylan con Brenda y de Brandon con Kelly ellos son pues les digo la otra pareja y tenemos a la pobre Dana la pobre niña rica que no tiene novio no a Dana en varios episodios la ponían así como que pues salía con chicos y así porque era muy bonita muy popular también y todo obviamente que no era como que nadie la quería pero simplemente le pusieron como que varios novios durante las diferentes series durante las diferentes temporadas tuvo como que diferentes novios pero me refiero que como ellos eran como que los cinco personajes más fuertes los protagónicos pues obviamente se enfocaban más como que en ellos dos y ellos dos y pues ahí era como que traigo un chico nuevo y luego ya no ando con él traigo otro chico nuevo pero sí de eso se trataba el programa les digo fue un boomer broma fue fue una locura cuando estaba ese programa y la verdad es que me gustan mucho me encantan las muñecas las muñecas en sí están súper bonitas le digo el programa está genial pero las muñecas están geniales estoy tan contenta de tenerlos y bueno pues aquí tengo un libro también porque les digo que me encanta tengo un libro de que hablaba así de ellos así como que conoce conoce las estrellas del momento bla 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 del hottest tv series o sea del programa más así genial de la televisión y bueno pues aquí te presentaban como que los diferentes personajes y hablaban un poquito sobre ellos del set y así y luego venían fotografías vean por ejemplo estos son los personajes les voy a mostrar para que los vean vean él este es este vean el muñeco y véanlo a él o sea así se parece si se parece me encanta y bueno pues tenemos obviamente a Dylan acá lo pueden ver a Dylan vean o sea hicieron un súper trabajo aquí lo tenemos no yo la verdad estoy fascinada no o sea con esos muñecos están muy bien hechos la verdad y bueno si les digo tenemos este diferente tenemos por ejemplo a Dana vean aquí tenemos una foto de Dana de cerca para que vean a Dana vean o sea se parece muchísimo están súper bien hechas las muñecas a ver si encuentro una película una foto de las otras ah bueno aquí tenemos una foto de Tori de Dana vean ahí está Dana a ver con la luz no pueden ver bien ahí está solo tenemos a Dana y vamos a ver si encontramos a Kelly sí aquí está Kelly aunque Kelly no se alcanza a ver muy bien porque se ve súper blanca como es muy güerita no se ve muy bien la foto ahí pero bueno pero si alcanzan a ver que es muy también se parece muchísimo a la actriz o sea los muñecos están súper bien hechos entonces sí esos muñecos la verdad es que si te gustan las muñecas yo diría búscate esas porque están bien padres y si te gustan las muñecas de celebridades yo diría búscate definitivamente esas porque están muy padres y se parecen muchísimo y si te gustan las series de televisión ni se diga y si te gustan los 90 ni se diga entonces imagínense que yo ahora los tuviera no la verdad están muy padres y pues este fue el video de Beverly Hills 90210 espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo sobre este programa o sobre las muñecas en sí y pues bueno los quiero y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito a mí les digo me encantan ellos dos me encanta sobre todo Brenda me encanta me encanta el Dylan estoy súper feliz de tener mi Dylan pero me encanta ella está tan bonita les digo aunque compré la pura cabeza pero bueno los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos